En primer lugar, muchas gracias por la invitación. No me quiero enrollar, pero estoy muy contento de presentar un estudio que nos lleva ocupando bastante tiempo desde el día, pocos días de marzo. El estudio se llama MindCovid. Lo hacemos unas 24 instituciones. Yo voy a presentar en su nombre. MindCovid es un acrónimo competitivo dentro del ámbito internacional, pero es la medida del impacto de la pandemia en la salud mental y en la estimación de necesidades de atención en salud mental asociadas a esta pandemia. Hay un número, 24 instituciones que trabajan en este estudio. Básicamente, y cuenta, quería mencionarlo porque es importante, con el soporte financiero del Instituto de Salud Carlos III. Les voy a contar solo uno, pero hay una serie de estudios prospectivos de cohortes en diversas poblaciones con la finalidad de evaluar el impacto de la COVID en salud mental a nivel del Estado español, identificar factores de riesgo y de protección de la aparición de la aparición de trastornos mentales o de la persistencia de la mala salud mental a lo largo del tiempo, en la medida que se pueda continuar el estudio. De momento, el estudio es de un año de duración, pero buscaremos la manera de que sea más largo. Un tercer aspecto importante es la cuantificación de las necesidades de atención en salud mental y ver el grado de cobertura y cómo hay factores que esa cobertura la facilitan o la dificultan. Hay tres grandes poblaciones que estamos estudiando, los profesionales sanitarios, los trabajadores sanitarios, y les presentaré datos de unos 10.000 trabajadores, pacientes con COVID y contactos próximos, en total unos 2.500, y la población general adultos, otro estudio que no les puedo presentar resultados, pero que también hemos completado una primera evaluación. Básicamente, el estudio, en la mayoría de casos, se hace una encuesta online, una encuesta que les comentaré muy brevemente después. En algunos casos de dificultad en la población general o en pacientes, se hace la versión telefónica de esta encuesta, pero la que les voy a explicar en profesionales sanitarios es completamente online. Básicamente, un estudio inicial, un estudio a los tres, y teóricamente a los tres meses, pero que se ha ido, puede ser que sea entre los tres y los cinco meses, y teóricamente a los seis meses, pero que puede ser que sea entre los seis y los ocho meses de seguimiento. Estamos habiendo recogido basales de todas las poblaciones, pero analizando solo de algunas. ¿Qué queremos medir? Pues la salud mental, pero muchos aspectos de la vivienda, del empleo, de la infección, salud mental y funcionamiento psicológico, discapacidad y calidad de vida, entre otros, y les detallaré en un momento algunas variables de interés. Como digo, hay tres estudios. En uno, el estudio en trabajadores profesionales, se hace en 18 centros del país, cubren a seis comunidades autónomas, especialmente las de Madrid, las de Cataluña y el País Vasco, con menor representación en Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla y León. El estudio en pacientes se hace en algunos de esos centros donde participan también los profesionales y en la diapositiva lo que se ve son los nombres de las instituciones cuyos profesionales participan. Los nombres que tienen un subrayado o un fondo rosado son aquellos centros que también estudiamos pacientes de esos centros y en azul sería todo el Estado español, que es el elegible para el estudio de la población general. Como les digo, miramos aspectos sociodemográficos importantes. Entre otras revisiones, utilizamos la de BRUG y otras revisiones sistemáticas interesantísimas también de los factores de riesgo y de protección, incluso para profesionales sanitarios en previos desastres y previas pandemias. Como digo, variables sociodemográficas, el estado de la infección por COVID, aspectos de salud mental que detallaré un poco más tarde, inmediatamente vamos, uso de servicios y tratamiento, aspectos relacionados en el trabajo, en los cambios del trabajo asociados a la COVID, especialmente relevante para los profesionales o los trabajadores sanitarios. Especialmente importante para los pacientes es el de aislamiento y para los contactos el de la cuarentena. Apoyo social, funcionamiento psicológico, calidad de vida. Estos son los grandes apartados. Les tengo que decir que las tres poblaciones, aunque sean diferentes, comparten el 98% de las preguntas son comunes porque nos interesa también que nos sirvan para entender mejor los problemas de salud mental en todas las poblaciones. Me centraré en los problemas, en los probables trastornos mentales que hemos estudiado. Básicamente el de depresión mayor, la de ansiedad generalizada, estrés postraumático, ataques de pánico y trastorno por uso de sustancias con instrumentos que son de cribaje, el PHQ8, el GAT7, el CL5, y que da una cierta probabilidad. Hemos intentado replicar puntos de corte que nos permitan comparar con estudios previos y estudios que han utilizado las puntuaciones globales. No pretendemos decir que estos son lo que vamos a ver. Sabemos que la sensibilidad y la especificidad, ahora todo el mundo sabe lo que es sensibilidad y especificidad. Antes tenías que hacer una clase y por qué es importante que la especificidad en estudios poblacionales sea alta o muy alta. Pero bueno, como aproximación a entidades clínicas de importancia es un primer paso. Nosotros hemos hecho alguna otra cosa que después les comentaré muy brevemente. Nos vamos a centrar, por lo tanto, en profesionales sanitarios, en estos trastornos. Y por ponerle solo un ejemplo de algunos elementos o de algunas informaciones que recogemos en los profesionales sanitarios, aspectos de la actividad profesional, cómo ha cambiado desde el inicio de la pandemia en relación al número de horas semanales trabajadas, al sitio, a las tareas asignadas, a la movilización, al cambio de equipo, al lugar de trabajo, etc. Y una que ha resultado ser importante es aspectos sobre la coordinación, la comunicación, la cantidad de personal, la supervisión y la protección y la seguridad en relación a la exposición al virus entre los trabajadores profesionales. Como les digo, los datos que les voy a presentar, muy resumidamente, corresponden a más de 9.000 trabajadores sanitarios, datos completos de estos trabajadores, que tenemos una buena representación, una representación, digamos, que corresponde al marco muestral. No les he dicho, pero los trabajadores fueron invitados a través de la cuenta de correo institucional de cada institución y fueron invitados un máximo de tres veces. Estamos pensando, debemos de pensar que estábamos haciendo el estudio entre mayo y junio y julio y competíamos con todas las informaciones de seguridad y de información de coordinación general y teníamos muy poca posibilidad de hacer recordatorios. Este es un tema importante, pero aún así digamos que tenemos datos de bastantes personas y consideramos bastantes representativos de la población a la que queríamos entrevistar o evaluar que eran todos los trabajadores de los centros hospitalarios. El 77% de las trabajadoras son mujeres, el 44% auxiliares de enfermería o enfermeras, entre una cuarta parte de médicos y algunos, una proporción importante, había reportado algún trastorno mental antes de la pandemia y un 40% con cuidado de niños menores de 11 años. El 17% tuvieron o un test positivo o habían estado hospitalizados por COVID y un 25% habían estado en aislamiento por ser caso o en cuarentena por ser contacto. Estamos hablando de los trabajadores, de los 9.138 trabajadores. Y aquí lo que les presento es la prevalencia de probable trastorno mental actual donde llama la atención, digamos, este 28% de posible depresión mayor, o sea, de puntuación de PHQ-8 de 10 o más, algo menor ansiedad, pánico y estrés postraumático. Estrés postraumático casi que no da tiempo a que sea estrés postraumático por COVID pero tiene una cierta reverberación con el estrés agudo. Un 6,2, una relativamente baja de trastorno por uso de sustancias y cualquiera de estos trastornos lo presentaba el 46% de los trabajadores entre los meses de mayo y julio de 2020. Es la misma información que la anterior pero dividida en dos grupos. Es decir, en verde están los porcentajes de trastorno actual de los que realmente encontramos que padecían, por ejemplo, en la primera columna, depresión mayor. En verde es entre aquellos que no habían tenido, declararon no haber tenido ningún trastorno mental antes de la pandemia. Ninguno de estos y alguno más que se preguntaba. Y en cambio, en rojo, vemos la prevalencia en aquellos que habían tenido algún trastorno mental antes de la pandemia. Y lo que pasa es, lo que se puede observar, es que hay un aumento del doble, se multiplica por dos aproximadamente, de tal manera que en esta agrupación de cualquier tipo de trastorno, vemos que pasamos de un tercio, de 40%, al 62%, casi dos tercios de la población. Eso es la prevalencia de cualquiera de estos trastornos en aquellos trabajadores que antes de la pandemia habían tenido algún trastorno mental, depresión, ansiedad, cualquiera de estos y alguno más. Por acabar con esta presentación, nosotros les llevo a este total que ven aquí abajo, que pone total 40 y 22, son el 62% de los individuos, de los trabajadores, que presentaban un trastorno mental, porque estoy fijándome solo en los trabajadores que habían tenido algún trastorno mental a lo largo de la vida antes de la pandemia, que hemos dicho que era un 62%. A todos, pero ahora me fijo en estos, se les hizo una medición de gravedad de la interferencia del estado de salud sobre su vida personal, sobre su vida laboral, sobre su vida social y la escala de Sheehan. Y aquellos que dijeron que la interferencia de su salud era muy severa o severa o muy severa, en una escala de 0 a 10, 7 o 10, consideramos que son pacientes o personas que además de tener un probable trastorno mental, tienen muy probablemente una necesidad de atención importante. Y fíjense que en este grupo, una tercera parte, las prevalencias son muy altas, las prevalencias de trastorno, las prevalencias de necesidad muy probable de atención, no lo son tantos, pero no dejan de ser muy importantes. Les quería presentar más datos, pero voy a pasar a las conclusiones en beneficio del tiempo. Y lo que les quiero transmitir es que basados en este estudio de profesionales sanitarios, aunque sabemos, tenemos algunos indicios por otros estudios, las otras poblaciones que estamos estudiando, podemos decir que hay una muy alta prevalencia de trastornos mentales probables actuales en los sanitarios durante la primera ola de la COVID, que la prevalencia de necesidad de atención es alta, o sea, no es tan alta como la prevalencia de probables trastornos, pero es alta, y es mucho más alta de la que nos hemos imaginado y de la que hemos estado manejando hasta ahora. De hecho, en muchos hospitales, en muchos centros de atención de salud, se han tenido que montar dispositivos durante la primera oleada y han sido muy útiles y también dramáticos. Ahora se planteaba lo que nos decía la compañera anteriormente sobre la importancia de atender o la demanda que puede haber y, si no hay demanda, la necesidad que debe atenderse en el futuro. Un mensaje que sí que les he enseñado es que hay que considerar a los trabajadores que han tenido algún trastorno mental previo como un factor de riesgo muy importante y una población de riesgo a la cual habrá que tener en cuenta a la hora de organizar los trabajos en situaciones de pandemia. Ese, para nosotros, es el mensaje más importante, pero hay otros factores de riesgo que también son importantes a igualdad de trastornos mentales previos. El género femenino, como también se ha dicho en el estudio anterior. La edad joven, pensemos que aquí la edad acaba a los 65 años, más o menos la representación de la edad en esta población. Y la edad joven, la más joven peor y la de intermedia algo menos, pero también peor que el grupo de mayor edad. La exposición muy frecuente a los pacientes con COVID, el aislamiento, la cuarentena por la infección y la falta percibida de adecuación de la preparación de los centros o de la organización del trabajo. Esos son factores que hemos aprendido que son importantes, son de cajón, pero podemos cuantificar su importancia.